Llega la Navidad, se encienden las calles de las ciudades y por supuesto también llega a nuestras carteleras el cascarrabias del Grinch. Este viernes se estrena la tan esperada película de nuestro personaje verde que odia la Navidad y al que le pondrá la voz Ernesto Alterio, además de contar con la banda sonora de Antonio Orozco y Pablo López. Siguiendo el hilo de las fiestas, el hombre que inventó la Navidad también se estrena en la gran pantalla para contarnos las historias de Charlie Dickens. Para aquellos que como el Grinch aún no quieren entrar en las fechas blancas, la opción del thriller Viudas también la tienen este viernes para conocer la vida de cuatro mujeres que heredan la deuda de un criminal. Junto a ella, Cadáver y Durante la Tormenta cierran el género de intriga con un exorcismo y la desaparición de una niña. Y en el drama encontramos el fil galardonado con la concha de oro entre dos aguas que enseña la vida totalmente diferente que llevan dos hermanos gitanos. El amor menos pensado es el segundo drama para este viernes en el que un matrimonio entra en crisis cuando su único hijo se va de casa. Los fantasmas de Ismael y Kinky Star cierran la cartelera con recuerdos del pasado.